¿Está bueno Eli? ¿Le gusta? ¿Está bueno Carlos? Estamos comiendo a gusto. ¿Está bueno? Sí. ¿Cómo? Eli, ¿cómo le das? ¿Así? ¿Para arriba? Dedito, a ver, da un dedito para arriba. Da un dedito para arriba Eli. Habla así. Un dedito. Mira, sí. No quiere que la interrumpa. Boca chiquita, eso no es tuyo. Acá está el tuyo. A ver, ten. Boca chiquita, ¿ok? Agárralo. Chiquita, boca chiquita. Ey, así no. Ah. Ah. Boca chiquita. Por eso te dicen que boca chiquita. Mira, así Eli. Mira. Así, boca chiquita. Ay, está toda mojada, ¿verdad? Come taco, come taco, pues. Bueno, prueba. Bienvenidos a otro video. Ah, como pueden ver, fuimos a comer unos taquitos, a desayunar unos taquitos. Andamos en Mexicali. Ahorita ya acabamos de cruzar para acá, para el otro lado. Ahorita, les voy a echar el contexto. Hace unas semanas para atrás, me metí a un sorteo, una rifa de una camioneta. Una camioneta, un carro, dinero. Y ahorita son las... Ahorita son las 2.50. Son las 2.50 de la tarde. Estoy esperando a que me marquen. No estoy viendo la rifa, ahorita están haciendo lo de las... Están sacando los ganadores, están sacando las pelotas, van a... Están haciendo un proceso como de eliminación. Y el que quede es el que se va a llevar la camioneta, pero... Pues yo me vine de Mexicali porque, pues, voy en camino por ella. Yo sé que me la voy a ganar. Así que, vamos por ella. No les cuento que camioneta es la que me gané, pero... Van a ver muy pronto en este video. Pasó un pinche accidente, plebada. Aquí en los tacos. En los tacos, se está muriendo un vato. Pinche choque. Por llegar a comer tacos, plebada. Anden con cuidado. No se caben los tacos, viejo. Ahí van a ver. Ahí van a estar, irnos los taquitos. Ay, papá. Anden la prisa, plebés. Un pinche choquecito de esos le causa la vida a uno. Andense con cuidado, raza. Ya son... Las 4.57. Y todavía no me han hablado. Todavía está la rifa. Así que, todavía tenemos chanza de ganar. Ya que se acabe. No, todavía tenemos chanza. Todavía no me hablan. Me van a hablar ya que se acabe, pues. Porque, pues, el mío va a ser el número... El último número. Ahí cuando ganemos, le informamos para ir a... A mirar lo que nos ganamos. No, ¿cuál es un carro ya? El gabinete. No, plebada. Todos portense bien. Anden con cuidado. ¿No tienen cara? Mira, no tiene cara. Dile, ¿qué pasó con la cara? ¿Dónde está la cara? Oh, my God. My shoes, shoes. ¿Tus guaraches? ¿Qué son tus chanclas? Mis chanclas. ¿Qué es pink? Dile, ¿son mis chanclas? Dile, mis chanclas. That guy has six packs. Look at... ¿Tú tienes face? No tiene face. No tiene cara. Eli, mira. Mira, para el otro lado. Eli. Oh, bikini. ¿Qué es bikini? ¿Quieres un bikini? No, no te subas, no te subas. ¿Quieres un bikini? Para cuando haga calor, para ir a la alberca. Sí. ¿Este o este? ¿Este o este? ¿Este? 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 Dile, diles, vinimos de shopping. Sí, vinimos shopping. Diles, gorda, vinimos shopping. Dile, hola chicos, estamos shopping. Hola chicos. Estamos shopping. Vinimos de compras. Es chicos. Es chicos. Bueno, pues ya agarramos por lo que veníamos. Veníamos por estos moldes. ¿Ves qué estamos haciendo? Es shampoo. Vinimos a agarrar estos moldes porque estamos haciendo gomitas. Unas gomitas. Y en estos moldes caben perfecto. Teníamos unos, pero están muy chiquitos los moldes, pues. Vamos para allá. One shot, one shot. Play. Pues valió madre. No ganamos nada. Bueno, yo quería manifestarlo, pero alguien más ocupaba la camioneta o la feria porque estaban rifando dinero o una camioneta, una Mercedes. Pero, pues todo pasa por algo. Gracias a Dios de todos modos que no ganamos nada porque ya me andaba volviendo loco yo. Yo no sabía si iba a agarrar la camioneta o el dinero. Y eso que todavía no ganaba. Ya me andaba volviendo loco viendo qué es lo que iba a hacer y deshacer. Por eso dicen, todo te llega a tu tiempo. Dios sabe que si te da algo ahorita, te vas a volver loco y no vas a saber qué hacer. Pues a las bendiciones de cada quien le llegan en el momento debido. Así que, me andaba que va a ser todo por hoy, chavalos. Espero que hayan disfrutado del video. Yo sé que es un video corto. Fuimos a Mexicali a comprar unas medicinas, a desayunar. Luego nos vinimos. Entré en la rifa. Fuimos a la Target a comprar unos moldes. Y ahorita fuimos a... Ah, pues andaba viendo lo de la rifa y eso. Pero, pues no se pudo, no nos tocó esta vez. También entré a otra rifa. Ya que se haga esa rifa, les voy a dejar saber también. Pero, ahí estamos, chavalos. Sale.